Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal y vamos a empezar con el vídeo. Bien, como sabéis, los que me sigáis ya hace un tiempo, pues ya subí hace un tiempecillo un vídeo en el que utilizaba el PSV-7 o Ghostbox para ponerme en contacto con los espíritus que puedan haber en mi habitación. Esta vez ya sí que tengo el altavoz para que también veáis la diferencia en que hay cuando no utilizamos un altavoz externo a cuando sí que lo utilizamos. Aquí lo podéis ver para que veáis que es un altavoz normal y corriente, ¿sabes? Que en cualquier tienda lo podéis comprar. Voy a demostrar ahora que, aunque sea a estas horas, a cualquiera podemos encontrar pruebas y ponernos en contacto con esos entes que no mucha gente piensa que existen y que no tiene por qué ser, como mucha otra dice, que tiene que ser por la noche para poder encontrar algo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Ahora sí, conectado, encendido y puesto, así que vamos a empezar. Hola. Vale, a esta tope el volumen. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Ahí. Ahí. ¿Hay alguien ahora aquí conmigo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Voy a apagar el aparato. Si alguien tiene algo que decir o quiere decir algo, por favor, que lo diga ahora. Vale, pues si no queréis decirme nada, pues lo apago, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto con este vídeo que se puede recoger muchas pruebas del mundo paranormal, aun siendo de día. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Y si queréis que haga un vídeo explicativo por todos los instrumentos que vayamos trayendo para el grupo de investigación, dejadmelo escrito ahí abajo, que tampoco cuesta nada, ¿vale? Así que lo he dicho, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!